En la feria, Sepigín, me encontré una citara una citara una citara Sepigín, Sepigín en la feria, Sepigín en la feria, Sepigín me encontré un corno francés el corno francés el corno francés Sepigín, Sepigín en la feria, Sepigín No es por acá pero checate el ulubio admitió el duodinámic va muerto Hemos vuelto Oh 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 Que herediste, jajaja Pásele y lleven, pásele y lleven Nuestro canal Laboratorio Network Así es, nena Good night, carabazas Y el resto de los vegetales Yo soy Das de Laboratorio Network Y estoy haciendo un vlog con mi estimado El Idiota Venado Yo no soy idiota, me hizo Yo soy muy inteligente Porque tengo un cerebrote Una cabeza bien grandota Así te puedo controlar el coco Como sea, en el vlog de hoy vamos a hablar Sobre los tipos de música Ya sé que hay demasiados tipos de música Y me tomaría como 5 horas hablar de cada uno Así que solamente hablaremos de los más comunes que hay en México Baila Baila esta cumbia Podrías callarte por dos minutos Mismo singular, nadie Todo por salinas ese Todo por salinas ese Ok, más gay Las contraculturas más rebeldes que hay y que odian todo lo que no sea su género son el rock y el rap Cualquier rockero va a defender a Metallica como si fuera su propia madre Y un rapero se volvería loco y le daría el patatú si lo confundieran con un reguetonero Pasito a tun tun 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 ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, no mames! Bueno, el punto, si es que hay uno, es que la música depende mucho de tu estado de ánimo. La música que escuchas en una fiesta no es la misma que escuchas cuando haces la tarea o cuando haces el amor. Como que no debemos escuchar una música para un público en general, sino que debería de dividirse en estados de ánimo. Bueno, bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien... ¿Estuviste viendo la risa en vacaciones o qué te pasa? Imagínense que por cada estado de ánimo, caminamos el tipo de música que lo representan. El correo ya llegó, anunciando su versión, y grito con emoción correo. ¿Qué así estás, melancólico, nostálgico? ¡Esta, pachete! ¡Es la pesta, pachete! ¿Qué si estás enojado? ¡Y me solté! ¡Ya perdoné! ¡Ya perdoné! ¡Ya perdoné! ¡Ya perdoné! O simplemente que te sientes, Vanilla Ice Ice Baby. La cosa es que hay una canción para cada estado de ánimo ¿A poco no? ¡Y que no me digan en la esquina! ¡El Cabeza de Venado! ¡El Cabeza de Venado! ¡El Cabeza de Venado! ¡Ya lo sé, idiota! ¡Ya lo sé! Ese soy yo ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Yo soy el Cabeza de Venado Yo soy el Cabeza de Venado Pero ya no soy Yo soy policía ¡Oye, oye! Yo soy el Cabeza de Venado ¡Shhh! ¡Shhh! Yo soy el Cabeza de Venado y tú no La música está hecha para unir a la gente, no para separarla Así que si van a pelearse por los géneros y... Por ejemplo, si no te gusta la música de antro, no vayas al antro Menso Oye, la gente exagera mucho cuando... Cuando tiene así su música y le gusta mucho porque está en su casa Le sube mucho volumen a su estéreo Una de dos O quiere presumir que tienen así un estéreo bien acá, indigno Bien acá de Colonia O lo que te gusta mucho, Montez de Durango ¡Amos de tres! ¡Es una mala relación! ¡Por favor, tiendenlo! ¡Güey! ¡Esa no es de Montez de Durango! ¡Es de Shakira con Alejandro Sanz! Creo ¡No exageres, güey! ¡No exageres! Ya sabemos que tienes un sonido en tu coche ¡Que... ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡No mames! Oye, ya, 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 ya nos vamos nosotros, adiós Pero... Que antes de todo quiero decirles que si les gustó el video Póngale like Y si les gustó el más el video que los que les gustó el video Póngale en los comentarios Pipiripao A ver, vamos a hacer algo La mesa Un trato Si yo me doy cuenta Que las reproducciones de este video suben al doble que el video pasado Yo Voy a hacer un reto en la calle Pienso vestirme de pavo Y pienso ponerme en alguna rosticería O en un súper O en algo para pedir por la vida de mis amigos pavos De mis hermanos Así que rolen este video a tres personas A las que piensen que les va a agradar Y que esas tres personas las rolen a otras tres personas Y se haga la cadena hasta que logremos cumplir el doble Y me cae de mamás Que hago este reto para la semana que entra Ahora Este es el primer reto Si logramos la meta Ustedes van a poner el siguiente reto en los comentarios Si logramos la meta Solo hay tres cosas que no puedo hacer Salir semidesnudo Ni desnudo Obviamente es ilegal No puedo hacer cosas ilegales Y no puedo agredir a la gente El punto es sacarlos de onda Y que queden con cara de frustración Así es calabazas ya está ok Y si no lo creen Aquí hay un video Por si quieren veradas Aquí Aquí por si ya se vistió de fresa Aquí Aquí también ya se vistió de Jedi Y aquí Y aquí también si ya se vistió de astro voy aquí Bueno calabazas entonces Muevete muévete mamacita Muevete muévete muévete Muevete que me chita Muevete mamacita Muevete muévete mamacita Muevete muévete mamacita Muevete muévete muévete que me chita Es que no me diga leen la esquina Es que no me diga leen la esquina